Ella sale pa' la disco pa' despejar la mente Mucho flow, mucho alcohol pa' entrarle en ambiente Dale, dale, ma' suéltate como te gusta Olvígate que digan que tú eres la más puta Ella sale pa' la disco pa' despejar la mente Mucho flow, mucho alcohol pa' entrarle en ambiente Dale, dale, ma' suéltate como te gusta Olvígate que digan que tú eres la más puta, puta No te metías, coño Si estás loca por bailar, olvida lo que estoy diciendo Que esta noche pa' bailar así que síguete moviendo Dale, ma' dale, dale, ma' Que yo sé que a ti te gusta la pendeja Que tú síguete moviendo Olvígate lo que estoy diciendo Que tú síguete moviendo Olvígate lo que estoy diciendo Que tú síguete moviendo Olvígate lo que estoy diciendo Que yo sé que a ti te gusta la pendeja Tú no eres atrevida, eres atreviditico Una de las más bellas, bellas acá de Puerto Rico Quiero que se joda todo Esta noche tú y yo Vamos a hacerle esto Vamos a hacerle un escándalo Vamos a hacerle un escándalo Vamos a hacerle un escándalo Ella sale pa' la disco pa' despejar la mente Mucho flow, mucho alcohol pa' entrarle en ambiente Dale, dale, ma' suéltate como te gusta Permítate que digan que tú eres la más puta. Ella sale pa' la disco pa' despejar la mente. Mucho con mucho alcohol pa' darle en el cliente. Le da de más. Cualquier excusa en punta. Permítate que digan que tú eres la más puta. Puta, puta, bótame tía, coño. Puta. Disfrútate todo esto como yo me lo disfruto. Tú eres la más puta y yo soy el más puto. Se joda, joda todo. Así tú me gustas, mami. Yo soy un hijo de puta y pronto me ven en los Grammy. Del caso, directo pa' la fama. Y tú de la disco, directo pa' mi cama. Que se muera en verga. Del caso, directo pa' la fama. Y tú de la disco, directo pa' mi cama. Me encanta encima y sentir cómo te mueves. Ellos saben que eres mía y peganse, no se atreve. Ellos saben que eres mía, que hace tiempo tienes dueño. Disfrútate el momento sin el atrevimiento. Y lento, dale lento, que la disco te encendía con tu movimiento. Y lento, dale lento, que la disco te encendía con tu movimiento. Del caso, directo pa' la fama. Y tú de la disco, directo pa' mi cama. Del caso, directo pa' la fama. Y tú de la disco, directo pa' mi cama. Ella sale pa' la disco pa' despejar la mente. Mucho blog, mucho alcohol pa' entrar en ambiente. Dale, dale, ma, suéltate como te gusta. Olvídate que digan que tú eres la más puta. Ella sale pa' la disco pa' despejar la mente. Mucho blog, mucho alcohol pa' entrar en ambiente. Dale, dale, ma, suéltate como te gusta. Olvídate que digan que tú eres la más puta. Si, va a marcha, nunca. No esta metia, coño. Bella, 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 de Puerto Rico. Ella bella, 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 Offja. Vella beluca, Bebella Ka, de Puerto Rico. Usted eres la más puta y yo soy el más puta. Ella bella, 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 Bella. Disfrutar de todo esto como yo me lo disfruto. Tú eres la más puta y yo soy el más puto. Olvídate lo que estén diciendo. Usted disfruta ese momento que a la disco se vino a joder y a vacilar. Que se mueran de envidia estos cabrones. Todo eso que se está moviendo ahí es mío. Eso tiene dueño. Alcaeta sin corpore. Los negritos que siguen matando la liga. ¿Cómo tú quieres que lo hagamos? Acompañados, solos. Nosotros estamos cabrones de cualquier manera. H-C-V-L-O. Jajajaja.